¡Qué injusticia! ¿Cómo sacan a los habitantes costeros de la zona marítimo terrestre? Así es la política neoliberal, insensible ante las necesidades de la gente. En el gobierno del PAC, garantizaremos que los costarricenses que han sido habitantes históricos de nuestras costas, gocen del uso y disfrute de la tierra. Otón Solís, hay otra manera de gobernar.